Ok amigos vamos a comenzar, primero les voy a mostrar las películas que me regaló mi amiga Miriam con mucho cariño y muchas gracias Miriam la verdad te lo agradezco, esta película siempre la quise desde el momento que salió pero al tiempo salió esta versión de tres discos y es la versión que contiene muchas horas supuestamente mira tres discos y más de ocho horas de material nunca he visto y si tengo ganas de ver de que se trata mira disco 1 avatar, disco 2 el viejo de los creadores, el 3 la caja de pandora, entonces si tengo mucha curiosidad porque esta es la película más exitosa que ha existido en todos los tiempos, quiero saber qué pasó, qué opinaron, qué usaron, qué efectos y estoy muy ansioso por verlas que por cierto voy a hacer el unboxing, esta es la caja está un poquito dañada pero la de adentro, la portada adentro la portada adentro está, todavía tiene el plástico bien se ve todo lo que tiene mucho detalle, está en inglés y en español obviamente bueno, otra película que me regaló mi super amiga Miriam es la de gravedad tercera dimensión, esta película yo la tengo pero la tengo en la edición normal que viene de Blu-ray y DVD y la quiero ver en 3D a ver qué tal está después también voy a hacer un unboxing de esta película otra también que me regaló fue la de gigantes de acero, nunca la vi no pude verla en el cine y tengo muchas ganas y curiosidad de verla y sale Hugh Jackman, mira, con cara de que que me ves puto que me ves así te madreo cabrón, eh y este, y si está muy ansioso por verla, igual hace también el unboxing y otra película que me regaló Toy Story 3 y aquí dice la película animada número 1 de todos los tiempos para mí si es, fíjate, la serie de la trilogía de Toy Story es la más importante para mí de Pixar y para muchos pero mira que bonito es el reflejo este, ya no es la número 1 porque la de Frozen ya vendió más hizo más dinero pero la verdad no se compara con Toy Story digan lo que digan otra película que quiero mencionarles que se la recomiendo mucho pero es para adultos solamente es la de Joe esta película yo la vi y realmente quedé muy impactado porque lo que pasa es que Nicolas Cage mucha gente ya no lo aguanta es como Mark Wahlberg Samuel L. Jackson y Jason Statham el británico que en todas las películas salen entonces ya la gente es muy difícil que la gente lo tome en serio pero mucha gente se le ha olvidado que Nicolas Cage es ganador del Oscar él ha ganado tiene un Oscar como mejor actor principal en una película entonces lo que pasa es que él pues se casó con una mujer 20 años menor que él y se operó y compró muchas propiedades y gastó mucho dinero y por eso fue forzado a salir en muchas películas pero esta película en realidad te hace te hace ver como Nicolas Cage en verdad te recuerde que sí es un actorazo y este joven también y sale un señor sale un señor este viejito que le ha ido a la cachucha no alcanza a enfocar bien la cámara pero ese señor en realidad en vida real ese señor es un vagabundo y dije yo oye como le hicieron para conseguir ese señor que actúa tan bien como vagabundo este o como un papá alcohólico que golpea a su hijo que viene siendo este pero resultó ser un alcohólico en vida real y a los 3 días que terminó de filmar la película lo encontraron muerto en un lago yo digo que nunca nunca pudo controlar su vida y esta película la acabo de conseguir ahorita en el 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 aproveché si compras 3 se convierte en 50% de descuento entonces esta película está muy suave porque yo me veo mucho de él del Joe en este personaje este es un personaje que quiere darle consejos y ayudarle a un joven y a mucha gente pero le causa mucho trabajo seguir el ejemplo porque él es adicto a las prostitutas al alcohol fuma pero es muy trabajador y muy respetado en el pueblo donde vive y es una película como te digo si lo ves cada persona la va a ver diferente pero me gusta mucho el pueblo y donde le hicieron donde están todos los árboles y se ve todo sucio es una parte muy sucia y muy pobre de Estados Unidos y por eso me llamó la atención especialmente por la actuación de Nicolas Cage esta película así me veo viéndola unas cinco veces más mínimo en mi vida otra película también muy suave es la de You're Into The West ya les hice el unboxing de esta película una película de Steven Shao que hizo la de Kung Fu Hustle la de Shaolin Soccer y CJ7 es una película muy exitosa la verdad y ya saben me encanta de todo tipo esta tiene sus cosas tiene un changui que se parece al Jumanji tiene como un sumo porquitos son películas muy divertidas otra película que supe que es muy buena y no la he visto y como la vi en el Dark Buster 50% descuento la agarré es el Capitán América la parte 2 dicen que está muy buena y vamos a ver que tal otra película que agarré ya tenía la de Oblivion del Tom Cruise la tenía en mano y de repente vi The Usual Suspects y la tuve que sacrificar Oblivion iba a sacrificar esta pero esta más vendida se vende más y al rato ya no va a estar el Capitán América yo conozco entonces esta película es una de las mejores películas también de suspenso y de mafia de todos los tiempos y dice que siempre digo eso pero es la verdad aquí ganó su Oscar Kevin Spacey Kevin Spacey ganó el Oscar con esta película también se den mira Deniso del Toro el hermano de ¿cómo es este güey? aquí dice su nombre es el hermano del Alec Baldwin se llama Steven Baldwin ándale y este señor también Gabriel Byrne muy buen actor sale en la estigmata y salen varios en esta película de suspenso y de mafia y de acción y yo y mi amigo Piojo nos encanta este personaje este personaje no le voy a dar spoilers pero aquí sale la historia del famosísimo Kaiser Soze y siempre he dicho que si tengo un día un hijo que sea varón se va a llamar Kaiser dedicado a este personaje o uno de estos personajes digo ok vamos enseguida con la trilogía de Ong Bak estas películas ya saben para mi significan mucho porque me gustan las películas de acción que tiene es de Tailandia esta película es tailandesa entonces son parte la parte 1 2 y 3 y la vi en oferta en el Walmart y aproveché siempre me gustan mucho las películas de artes marciales porque la vida real los golpes son muy aburridos una pelea una persona super entrenada a los golpes ya sea como Mike Tyson nada más pudieran con máximo 4 personas o 3 personas a la vez y este puede hasta como con 20 entonces ya sé que es fantasioso pero a veces me gusta salirme de la realidad y ver las movidas de los que son capaces otra película más especial para mi es Mr. Brooks y también es el unboxing ya saben de un asesino millonario que es adicto a los asesinatos por placer y se encuentra un dilema y es una película de suspenso otra película que es la verdad mi favorita película de todos los tiempos es El Conde de Montecristo pero el otro día volví a ver esta película la de Náufrago la volví a ver y la verdad la verdad ya no sé por cuál de seguirme que es mi favorita película ya no sé si es El Conde de Montecristo o Náufrago porque es una película que me llega me llega y me conmueve y me hace sentir muchas cosas como emoción desesperación y me hace sentirme también como romántico porque está romántica la película pero al mismo tiempo al último decepciona decepciona la película y te hace sentir como con el corazón roto y también al último al final tiene un buen final también y te hace sentir esperanzado entonces son muchas emociones encontradas que me hacen sentir esta película dolor desesperación orgullo decepción y el último esperanza otra película que también es una de mis favoritas de todos los tiempos es el último de los Mohicans que sale Daniel D. Lewis ganador de dos Oscars ya y esta película me la enseñaron en la escuela cuando iba en la preparatoria en la high school en San Diego el profesor Mr. Calles me la mostró y automáticamente me enamoré de ella aparte de que tiene un hermosísimo soundtrack otra cosa que también tiene el soundtrack te hace llorar y te hace sentir muchas cosas pero el soundtrack de esta película de Michael Mann esta película de Michael Mann te hace sentir como como que te hagan de golpear a alguien te sientes invencible entonces una película de guerra de los indios como eran salvajes y como se defendieron hasta el último lo más que pudieron contra los ingleses y al último pues perdieron la batalla pero dieron lo mejor que pudieron y hasta ahorita por eso los indios son muy respetados en Estados Unidos y alrededor del mundo viene siendo para mí lo que yo creo la raza más respetada aquí también tenemos el joven mano de tijera hice el unboxing también esta película una película de Tim Burton es una fábula una mini historia muy interesante de amor de amor y de traición y todas esas cosas déjala muevo aquí un poquito para que vean la portada original es lo que me gustaron de estas versiones de Fox que viene una portada así y la abres y ya la portada original aquí puede venir la mariposita amarilla y aquí está roja pero esta también es una de las mejores películas de Tim Burton favorita de mucha gente nunca va a pasar de moda esta película aunque pasen unos 100 años nunca 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 una de las mejores performances no sé cómo dice actuaciones de Johnny Depp y aquí tenemos esta película que me encanta por cierto el 40 aniversario de la película del masacre en Texas esta la edición especial y también les enseñé también les enseñé la edición especial de cómo se llama del masacre en Texas la nueva versión pero en en DVD y me incluyó esto que se me olvidó enseñarles no lo encontraba aquí está esta es la portada con la que vino la otra película es viene solamente si agarraron la edición especial está muy suave mira resalta el Leatherface Thomas Hewitt y atrás pues es de metal está suave me gusta el material pero no sé ahorita dónde colgarlo no he tenido un lugar donde colgarlo pero sí esta es una de mis favoritas películas ya tiene 40 años y aún así sigue estando muy buena y está mucho mejor que muchas películas que han salido recientemente después de 40 años sigue comparándose y estando incluso mejor y aquí tengo la temporada 4 de The Walking Dead que viene con la llave de la prisión es una versión muy bonita y en el unboxing se me olvidó se me olvidó mencionarles que ah déjastelo para acá se me olvidó mencionarles que estos dibujos son de los cómics no me acuerdo la verdad no sé quién es el señor que hace los dibujos de The Walking Dead los cómics pero como pueden ver está muy detallado muy 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 detallado entonces todavía no la termino de ver pero me está gustando mucho nada más que el primer disco la verdad que se me hizo un poquito un poquito aburrido con el trama de la infección aburrida pero bueno ya se está poniendo mejor y hasta aquí tengo la por último la película Blu-ray de las cuatro películas de las tortugas ninjas la 1 2 3 y la animada como le digo la parte 1 esta es la que más me gustó y después la 3 y por último la 2 pero esta película sigue siendo una de las mejores películas que he visto a pesar de que ha pasado ya muchos años como unos que se puede decir como unos 20 años que salió en el 90 entonces fue hace como 24 años que salió esta película no no tanto la verdad en el 90 2000 2010 si 24 años fíjate y está muy buena muy buena porque no usaban efectos especiales eran en verdad eran actores que practican el karate y el kung fu en artes marciales y con trajes entonces se movían muy bien y muy ágiles no como los que están computarizados bueno amigos también les quiero mostrar otras 2 películas que me que me regaló mi amiga Miriam y es la 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 saga de Kill Bill la 1 y 2 en DVD muchas gracias Miriam te mando saludos ya sabes este entonces es todo amigos por mi video de Blu-ray del mes de septiembre cortense bien denle like comenten cualquier pregunta ahí me ahí me pregunta yo con con gusto les contesto ha habido personas que me comentan y me preguntan pero no saben ellos que tienen la opción no tienen la opción para poder regresar el mensaje y les regreso el mensaje yo estoy al pendiente pero no no pueden entonces tienen que desbloquear esa cosa para que yo pueda regresarle a veces son preguntas y no les puedo contestar porque no tienen esa opción y la mayoría sí entonces les digo para que se fijen en eso no se enojen no se sientan mal ok amigos portense bien les mando saludos amigos Bowser de México voy a hacer el unboxing de gravedad tercera dimensión y avatar también y también voy a hacer el unboxing de Shadows of Mordor que es las sombras de Mordor del Xbox One que sale el martes el jueves en la madrugada el viernes no jueves en la madrugada ya para ser viernes voy por el Smash Brothers el Smash Brothers Super Smash Brothers el nuevo del Nintendo 3DS voy por el en la madrugada y voy a hacer el unboxing también lo voy a subir en mi canal amigos cuídense portense bien adiós